Saludos amigos de YouTube, ¿Cómo están? Sé que el otro día les dije, les comenté que yo iba a regresar hasta el dos mil veintiséis, pero es que en realidad estamos en el dos mil treinta, es decir, que yo en realidad regresaría para el año dos mil treinta y seis, y como precisamente estamos en el año dos mil treinta, ayer fue el fin del mundo, ayer se acabó el mundo y todo esto pasó, porque ya los robots de inteligencia artificial están muy avanzados, y bueno, primero pasó la primera y fatal cosa, que fue que robots de inteligencia artificial se metieron a la tierra hueca, llegando por aberturas polares, y por medio de cuevas, por ejemplo, cuevas que hay en países del medio oriente, y por medio de este, de este tipo de cuevas, rastrearon estos robots a seres reptilianos, entonces estos robots empezaron a atacar a estos seres reptiloides, lo que provocó que estos reptilianos los agredieran también, y empezaran a salir a la tierra, entonces estos seres reptilianos empezaron a atacar a los seres humanos, segunda cosa que pasó allí varios meteoritos de gran tamaño, y bueno, este, muchas ciudades se destruyeron, quedaron totalmente destruidas, incendiadas por el fuego, hubo, hubo varias explosiones, estas meteoritos cayeron en plantas nucleares, y hubo varias explosiones nucleares, el mundo se estaba acabando, se acabó el mundo, sin embargo, yo tuve la oportunidad de salvar el mundo, por, he tenido la oportunidad de salvar el mundo por más de doscientas cinco veces, esta fue la doscientas cinco veces, que he salvado el mundo, y bueno, después de que se acabó todo, el mundo se acabó, se desintegró, se se calcinó, y ya la gente no existía, la gente pasó al otro lado de la matrix, a la holografía, entonces yo recuerdo que estaba del otro lado en el holograma, gráfico, y era como un holograma así de color rojo, donde había un hombre persiguiéndome con una especie de pistola, mientras me disparaba rayos láser, yo esquivaba sus disparos láser, entonces yo tengo una habilidad muy interesante, que es que me puedo, tengo la habilidad de ver los átomos, y me puedo meter a los átomos, lo que yo hago para ver los átomos es parpadear con mis ojos, los átomos son como unas cositas azules, son unas cositas azul, de color azul así, morado fuerte, esa es el verde, la verdadera apariencia de los átomos, porque la gente no sabe en realidad cómo son los átomos, entonces yo puedo ver los átomos, entonces lo que yo hice fue ver uno de estos átomos y meterme por medio de un átomo, y por medio de esto pude regresar el tiempo, entonces ya regresamos al tiempo, y hoy estamos de nuevo en el día que fue ayer, porque yo regresé el tiempo, entonces hoy estamos en el día 2030, pude regresar al tiempo para que, evitando así que estos robots de inteligencia artificial se metieran a explorar las cuevas, también el meteorito fue fue este fue destruido mediante un campo de fuerza que activé espiritualmente y gracias a esto el mundo no terminó si entonces pudimos lograr hacer que el mundo no no se acabara gracias a que como yo les digo yo puedo viajar a través de los átomos, entonces si gente ayer el mundo se acabó, ayer fue el fin del mundo, la gente ni lo notó, la gente ayer ya estaba del otro lado de la matrix en una dimensión que es así como es una especie de holograma que es así como rojo, transparente, este y la gente ayer ni lo ni lo notó, pero ayer 9 de julio del 2030 fue el fin del mundo en el holdo ayer no Gracias.